La dieta con una ingesta superior al gasto y esta vida sedentaria es lo que provoca la aparición del sobrepeso, la obesidad y toda la patología que veremos asociada. Pues en la sociedad actual que ocurre vemos a nuestros niños que no llevan una alimentación adecuada, la comida rápida, rápidos, sentados, con exceso de calorías, grasas malas, grasas saturadas y entonces vemos que la obesidad está en nuestra sociedad en un aumento progresivo. Recordar que la Organización Mundial de la Salud desde el año 97 ya ha definido la obesidad como una enfermedad crónica, por tanto una enfermedad crónica necesita una supervisión, un tratamiento a lo largo de la vida de las personas. Incluso decir que la OMS lo que dice, que aunque la obesidad como enfermedad crónica no es enfermedad infecciosa, está llegando a unas cifras de afectación como una pandemia. La obesidad y también el sobrepeso no solo es en sí un aspecto estético, sino que todos sabemos que la persona con sobrepeso y con obesidad tiene patologías asociadas a nivel cardiovascular, los infartos, las anginas de pecho, enfermedades metabólicas, que es lo que conocemos todos, la hipertensión, la diabetes, el aumento de colesterol y también la artrosis. Hablamos de alimentación saludable, también la pueden conocer por la alimentación equilibrada y esto en Sudamérica lo definen muy bien, que dicen alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Es la situación ideal, que nosotros comemos lo que vamos a gastar y mantenemos el peso y aparte en una proporción adecuada, tanto de vitaminas, sales minerales como de macronutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pero ahora nosotros vamos a hablar de una alimentación saludable, o sea, tiene que ser suficiente para aportarnos las calorías. Variada para que no nos falte nada, la forma de que no nos falte ni ninguna vitamina ni ninguna sal mineral, como veremos después, es variar mucho los componentes de nuestra alimentación diaria. Y equilibrada, porque no podemos comer las proteínas que queramos, sino que hay un tope. Las vitaminas también, ningún exceso de vitaminas tampoco es correcto de tomar. O sea, ningún alimento es bueno o malo por sí mismo, sino lo que hace bueno o malo es la frecuencia que lo tomemos o la cantidad. Chocolate podemos tomar, pero no cada día medio kilo. Ahora, por un día comer un poquito de chocolate, pues nos hace la vida más alegre. Entonces, la forma de la pirámide es triangular. Cuanto más ancha es la pirámide, verás que más cantidad tenemos que tomar. Y es muy importante, el agua, como lo hemos hecho, tenemos que tomar agua, no bebidas azucaradas y alcohólicas. Y aquí faltaría también para tener una salud integral en el ejercicio físico. Los grupos de alimentos se clasifican por pirámide, en alimentos energéticos, que las definiremos, plásticos, fundamentalmente energéticos, remoladores y complementarios. Entonces hablamos de los alimentos plásticos. ¿Qué son los alimentos plásticos? Si lo miran en la pirámide, verán que son la carne, el pescado, o sea, son las proteínas de la dieta. Entonces, la función es cubrir las necesidades plásticas del organismo. O sea, las proteínas están formadas por unas moléculas que son aminoácidos y van a sintetizar todas las proteínas que necesita nuestro organismo. Entonces, la función del alimento plástico es cubrir precisamente estas necesidades plásticas. ¿Qué características tienen? Que tienen pocas calorías, a expensas de las proteínas, pero en cambio nos aportan poca grasa y pocos hidratos de carbono. ¿Y qué ejemplos tenemos de alimentos plásticos? La leche y los derivados lácteos, las carnes, pescado y marisco y los huevos. Después tenemos los alimentos energéticos. Que los alimentos energéticos son la función que tienen es proporcionarnos el día a día la mitad como mínimo de la energía que necesitamos para vivir. Tanto el metabolismo basal como la actividad física. Por eso, los hidratos de carbono depende de la persona, la edad o la actividad física. No hay un mínimo o máximo como las proteínas cuando su médico se lo calcula. Una persona que hace mucho ejercicio físico necesitará tomar más carbohidratos. Porque es los que nos van a proporcionar la energía. Y si lo miran en la pirámide, es en la parte inferior la más ancha. Porque es los que vamos a consumir con más frecuencia. ¿Y qué van a ser esos alimentos que nos van a pagar la energía? Pues el pan y los cereales y los tubérculos. Y después tenemos un grupo que últimamente se ha clasificado que se definen así alimentos fundamentalmente energéticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que son alimentos que nos van a dar energía con los carbohidratos. Creo que es muy importante incluirlos en la dieta porque también nos van a dar proteínas de alta calidad que deben ser consideradas en nuestra dieta. Estos alimentos, por tanto, van a ser de carácter que decimos mixto. Pues llevan carbohidratos y llevan proteínas. ¿Y cuáles van a ser? Las legumbres y los frutos secos. Las legumbres nos van a proporcionar energía en forma de estos carbohidratos, pero también llevan proteína. Y los frutos secos también son alimentos que nos dan proteína y grasa, pero tenemos que tener en cuenta que son alimentos muy energéticos, que nos van a dar muchas calorías. Los alimentos complementarios son los que estarían arriba en la punta de la pirámide. O sea que vamos a comer muy poquito. No están prohibidos, pero son alimentos que no son importantes en el sentido de que nos aporten nada especial en nuestra nutrición, pero socialmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a dar una satisfacción, un aspecto fruitivo en nuestra alimentación. Entonces, en la sociedad estos hábitos de consumo pues están muy consolidados. Comemos mantequilla, comemos chocolate e incluso bebidas azucaradas y alcohólicas. Decíamos que la alimentación equilibrada es la alimentación variada y suficiente. Y que con esa alimentación una persona sana, en un momento normal de su vida, en especial como el crecimiento o la lactancia, no debería tomar ningún suplemento porque esos alimentos que compramos en el mercado nos tienen que proporcionar todo lo que necesitamos. Los cereales, que son el trigo, el arroz, podemos escogerlo el arroz blanco, pero podemos escoger un cerebro. La diferencia es que el arroz blanco, los cereales no integrales, están elaborados industrialmente, tienen más conservantes y lo más importante es que se les ha quitado la fibra. Y la fibra es muy importante, como veremos posteriormente, para muchas funciones del organismo. En cuanto a las grasas, ahora repasaremos las grasas con moderación. Y antes de decir una grasa, siempre preferiblemente grasas de origen vegetal, que como veremos son grandes buenas, a las de origen animal, que son grasas malas que aumentan el colesterol malo. Siempre es mejor tomar la fruta con piel. Ahora bien hay frutas, como los fresones, por ejemplo, que al no pelarse, también dicen que todos los fertilizantes químicos a veces están en la piel. Y lo que se aconseja es lavar muy bien la fruta para que todos los restos de productos químicos se vayan con el agua. El agua es la que mira por excelencia. Muchas veces vemos, sobre todo niños y adolescentes, que hay mucha obesidad y los ves comiendo en un restaurante y no comen con agua. Comen con Coca-Cola, con Fanta. Entonces no, se tiene que comer y cenar con agua. Entonces la Coca-Cola, la Fanta o la bebida esta azucarada es como un día que sale, es un premio, un día a la semana. Porque si no, estas bebidas azucaradas son calorías que se suman a la dieta de lo que estamos comiendo. Cuando vamos a la plaza o cogemos el cesto para ir a la plaza, tendríamos que pensar lo que va a comer nuestra familia. Y tenemos que tener en nuestra cabeza que las ingestas que nos recomiendan, y lo que estamos explicando, deben estar cubiertas por los alimentos. No tenemos que ir al mercado y luego pasar por la farmacia a comprar suplementos. Lo que sí que es aconsejable es comprar las frutas de temporada. Si en el mes de diciembre queremos comer cerezas, esas cerezas no las tenemos aquí en España y vendrán de Chile o de Sudamérica. Claro, esas frutas las han cogido verdes y aquí han llegado con todas las cosas para que no se estropeen. Entonces lo ideal sería frutas de la región próxima y que sean de temporada para evitar una conservación larga. Entonces no hay ningún estudio que demuestre que el alimento transgénico es nocivo para la salud. Y parece ser que intolerancias a las proteínas de la leche de vaca en adultos que es relativamente frecuente. Ahora, si usted no tiene intolerancia a las proteínas, puede tomar la leche que quiera. Las carnes, es muy importante limitar la grasa que provenga de la carne animal, porque en general es grasa mala. Que ahora explicaremos lo que es la grasa buena y la no tan buena. Las especies animales menos grasas son las aves, el pollo, el pavo, las codornices, el conejo. Y dentro del pollo y el pavo, la pechuga. A todos dicen, me gusta más la pata porque lleva grasita. Entonces, si tienes colesterol, te subirá porque la grasa que hay entre las fibras de la carne no se puede quitar. Entonces, preferible, si quieres perder peso, porque te comes la grasa de la pata o de tu barriga. Pero la parte menos grasa de un ave es la pechuga. Después, de las carnes que decimos rojas, la menos grasa es el caballo, el potro. Lo que muchas veces nos da maliña y no queremos. Pero la carne menos grasa es el potro. Y aquí hemos olvidado también la avestruz. Que la avestruz, aunque sea un ave, se considera también carne roja. Y también es muy magra. Entonces, el caballo es la que llevaría menos grasa. Seguido de, el cerdo también, se ha testimoniado mucho del cerdo. Y actualmente el cerdo, pero el cerdo ibérico, decimos que es como una fábrica de grasa buena, de ácido oleico. Entonces, el cerdo, dices, es una grasa buena, pero claro, comer la panceta. Es preferible comer el solomillo. Si el solomillo es muy caro y compráis una parte magra, que sea el lomo. Pero antes de cocerlo, que luego lo explicamos, quitar la grasa antes de cocerlo. Y por último, la cernera es más grasa y el huey. Aparte de la grasa, en la carne animal hay lo que decimos, la grasa visible y la no visible. Que la visible es lo que está alrededor de un filete. Que coges unas tijeritas y lo quitas. Pero entre las fibras de músculo hay grasa, que es lo que da más buen gusto. Que ya lo sé, es bueno que tenga grasita y le des aquellas vetas. Pero piensan que es grasa saturada, que es la que sube el colesterol humano. El pescado blanco se caracteriza porque tiene menos grasa, incluso que la carne, igual de proteína, y menos grasa que el pescado azul. Y el pescado azul tiene grasa, pero tiene grasa buena. Los omega 3 y los omega 6 que habrán oído. Entonces, lo único, y es aconsejable tomar pescado azul dos veces por semana, que es el salmón, el atún, las sardinas, y aparte es un alimento que no es caro. Los huevos también han estado, desde los años 70 ahora, llegó un punto que si tenías colesterol en la sal, me decían huevos nunca más en la vida. Actualmente, para resumirles, decimos que los huevos no son malos. Porque si toma el huevo entero, es una proteína barata y de muy buena calidad. Y que sí que la yema llega colesterol, mucho colesterol. Pero que lo que hace cuando toma un huevo una persona es que sube el colesterol total, sí. Pero sube expensas del colesterol bueno que ahora veremos. Entonces, nutricionalmente, ahora en la actualidad, decimos que podríamos consumir con estas normas dietéticas un huevo diario sin poner en peligro nuestra salud. Sí, ni yo no tiene problema de sobrepeso, ni de colesterol, ni familiar, ni de momento, puede tomar la leche entera. Todo en mujeres, cuando tenemos cierta edad, nos hacen tomar calcio y suplementos. Y siempre piensas que solo el calcio te lo va a dar la leche. Y tienes que tomar leche aunque la tengas que tomar. Ahí les hemos dado unas tardas, porque es muy frecuente, la osteoporosis y el aporte de calcio. Los lácteos se pueden sustituir. Dos vasos de leche por una porción de queso, pero también puede ver que hay muchas verduras y frutos secos que le aportan no igual de calcio, pero si ajustas las raciones, podría no tener una deficiencia de calcio sin tomar leche. El pan, pero el pan de molde y las baguettes que vienen hechas, están elaborados industrialmente, entonces lleva muchos conservantes. Y claro, no es el mismo pan que haces con levadura, con harina y agua, lo dejas fermentar y lo pones al horno. El pan integral, al llevar la fibra, lo que retarda es la absorción de los hidratas de carbono y sube menos el azúcar. No es por las calorías, pero cuando lo miras llevan las mismas calorías. Entonces el pan de molde, si lo consume, mirad que esté hecho con aceite de oliva, un vegetal. Pues el índice glucémico sí que tiene que ver con la cantidad de azúcar de un alimento, pero para que lo entendamos es, una vez nosotros comemos un alimento, lo digerimos y lo absorbemos, sería la capacidad de ese alimento de subirnos el azúcar en la sangre. Y cuanto más sube el azúcar, más sube la insulina y todo el mecanismo a regulación del apetito se dispara. Entonces, siempre los cereales cuando son integrales, lo mismo la fruta, si la tomamos con piel o la tomamos entera o en zumo, lo que hacemos es bajar el índice glucémico. Hay grasas, que ustedes sabrán, igual que el colesterol en la sangre bueno o malo, también hay grasas buenas o malas. Entonces lo que decimos grasas buenas, por definición es lo que decimos ácidos grasos insaturados, así se llaman. Entonces ¿dónde están esas grasas buenas? En España que tenemos el aceite de oliva. El aceite de oliva es ácido oleico, que es omega 3, las diferentes formas de decirlo. También lo tenemos en los aceites de semillas, de girasol, de vino, en el aguacate. Estas grasas buenas, ¿por qué son tan buenas? Porque nos van a dar estos ácidos grasos esenciales y que son los omega 3 y omega 6. ¿Y por qué son importantes? Porque estos ácidos grasos esenciales quiere decir que el organismo humano no los puede fabricar. O sea, que si no los ingerimos no tendríamos estos ácidos grasos. Entonces son importantes porque son la fuente de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas, lo que son unas moléculas que hay en el organismo, que se sintetizan a partir de los ácidos grasos insaturados, que lo que intervienen es en los procesos inflamatorios y también a nivel de la arteriosclerosis y de la regulación de la tensión arterial. ¿Y qué quiere decir? Que en la síntesis de estas prostaglandinas, si nosotros ingerimos más grasa buena, va a ir el metabolismo a sintetizar prostaglandinas con efecto antiinflamatorio. Si tomamos grasas malas, se van hacia el lado de la derecha y van a hacer prostaglandinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? Lo que siempre decimos, inflamación, siempre pensamos en el dolor. Y esto es más importante, la inflamación a nivel del dentro de las arterias. Y por tanto, su ingesta protege de enfermedades cardiovasculares. Incluso hay estudios en marcha que dicen que algunos tipos de tumores malignos también podrían prevenirse con una alimentación rica en omega 3. El aceite de oliva, el que es buen aceite de oliva, es el aceite de oliva extra. Lo que es el aceite de oliva es la oliva, es el zumo de oliva. Y eso es el extra, extraído sin calor. Prensado la oliva y ese es el que tiene toda la riqueza y las propiedades. El del molino ese. Entonces, con lo que queda de la aceituna, le ponen calor y lo vuelven a prensar. Y ese ya es con estación de calor. Y el calor pierde algunas propiedades. Pero todavía sigue siendo aceite de oliva. Lo ideal para freír no está prohibido ni que haya tenido un infarto ni tener colesterol alto. Lo que no cada día. Primero, porque aumentas las calorías para todo el mundo y más los niños. Entonces, lo que sí que aconsejan cuando hagan frito con aceite de oliva. Porque es el que menos va a desnaturalizar. Entonces, cuando haga el rebozado o el frito, gastar papel de cocina. Incluso dicen que para ahorrar higiénicamente se pueden poner papeles de periódico y encima el papel de cocina. Entonces, cuando haga su pescado rebozado o su pollo, siempre ponerlo encima de un papel absorbente y toda esa grasa no la va a comer. Y ese aceite no guardarlo. Bueno, reciclarlo o lo que haga con ese aceite. Porque cada vez que se calienta ya pierde todas las posibilidades. Y que hay grasas que dicen atún en aceite vegetal. Y que como es vegetal es bueno. No siempre es bueno. Hay unas grasas que están enmascaradas que les llaman parcialmente hidrogenadas, grasas trans o aceites vegetales sin especificar el aceite que es. Entonces, esto lo encontraremos sobre todo en alimentos. Estos que ya vienen preparados para poner al microondas. Las salchichas de Frankfurt, casi todas llevan grasas trans. Algunos derivados de esos lácteos. En la bollería industrial, las medias noches, las magdalenas. Y después también, importante mirarlo en los potitos infantiles, en la alimentación infantil. A veces por 30 céntimos no nos damos cuenta que hay potitos hechos con aceite vegetal. Hay aceite de oliva y otros que ponen aceite vegetal pero son estas grasas, grasas parcialmente hidrogenadas. Para reducir la grasa, porque ahora ya tenemos la cocina llena, ¿cómo lo vamos a hacer? Preparar los alimentos con poco aceite. Y antes de cocerlos, desgrasar los alimentos animales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un filete con una grasa visible, cogeremos unas cijeritas y la quinaremos antes de cocer. El pollo, por ejemplo, preferible, sí, la pechuga sí puede ser. Pero antes quitar la piel, en la piel está toda la grasa y todos los tóxicos que están en esa grasa. ¿Qué le decimos frito? Pues frito no está prohibido y sobre todo si no hay problemas de enfermedades de colesterol ni de sobrepeso, pero tenemos que saber que la cocción al vapor es muy fácil. No hace falta tener grandes aparatos. Con una olla, agua caliente y un colador encima, las verduras quedan exquisitas. Incluso si buscan crujientes, pierden mucho menos las propiedades, las vitaminas. El horno también es muy bueno para cocer carnes y pescados sin grasa. Se pone al aire, se puede poner como si fuera una barbacoa. El wok, no sé si lo conocen, es como una cazuela que utilizan mucho los japoneses, lo que es como un hierro colado muy fuerte que permite cocer verduras sin carnes con poquísimo aceite. Y si no, la plancha. Y aquí lo he puesto con interrogante porque ahora también oirán que las planchas, aconsejamos evitar temperaturas muy altas. Porque planchas que se ponían muy calientes, ahora desprenden unos gases, los hidrocarburos radiomáticos policíclicos que eviten que podrían ser cancerosos. Entonces lo que aconsejamos son planchas, pero con no una temperatura excesivamente alta. Y por último, también aderezar tanto verduras como la carne con especias. Las especias y condimentos pueden ser naturales, podemos poner albahaca, podemos poner pimienta, incluso las venden deshidratadas, son muy económicas, las pueden encontrar en tiendas de especies o en supermercados. Y por ejemplo una ensalada que le echan hierbabuena, que le echan albahaca, tiene un aspecto como mucho más apetecible, no aporta ninguna caloría sino más bien todo lo contrario. Y por ejemplo condimentos, yo utilizo mucho la salsa de soja, no sé si la conocen. Lleva sal para que tenga hipertensión, pero a veces en lugar de cocer con aceite unas verduras con salsa de soja y agua o por ejemplo también la mostaza.